¿Qué es la evaluación neuropsicológica? Puedan crear un concepto o una teoría funcional que les sirva a ustedes para tomar decisiones en su mundo, en su vida cotidiana. Entonces, ¿quién me quiere decir que entienden por evaluación neuropsicológica? ¿Qué es una evaluación y qué hace a esa evaluación neuropsicológica? Pues creo que es lo que hablábamos un poquito cuando nos visitaste en el equipo, en el grupo, de cómo es observar estos procesos cognitivos que pueden estar sucediendo en la persona, sin necesidad de que exista algún signo de alerta, sino simplemente para hacer un apoyo a la persona en el área que necesite. Entonces, es algo que combina varias áreas, sobre todo en funciones ejecutivas, creo yo. Y ya, es como lo que se me ocurre un poco. Muy bien, gracias, Mariana. Otra persona que me quiere decir qué entienden por evaluación neuropsicológica. ¿Están tímidos ya a esta hora? ¿Karen? Pues también... Ah, bueno, Ingrid, dale, dale, Ingrid. También era como lo que tú nos decías, que era como aprender a conocer a esa persona, cómo era en cuanto a su funcionamiento. Y pues se une como lo neuro con la parte psicológica, como toda la parte como el funcionamiento cerebral y como la parte de, como la personalidad, cómo es la persona en sí, cómo funciona. Muy bien, gracias. Entonces, en últimas, una evaluación neuropsicológica, pues dividamos el concepto en dos, ¿no? Primero el de evaluación. Cuando hablamos de evaluación, lo que estamos hablando es de una serie de procedimientos sistemáticos. Quiere decir procedimientos sistemáticos que se realizan de forma regular, planificada, organizada, ¿sí? Y se aplican de una forma similar para las diferentes personas que son evaluadas, ¿sí? Generando o garantizando el mayor control posible, ¿sí? De tal forma que la ganancia de información que se tenga y la interpretación que se haga desde esa información sea lo menos sesgada, lo más imparcial y lo más válidamente posible desde un contexto teórico disciplinar, ¿sí? Entonces, uno, cuando uno hace una evaluación, lo que está haciendo es emitiendo una serie de juicios con base en unos procedimientos, en unas acciones, ya sean observación directa, aplicación de pruebas, ¿sí? Entrevistas, lo que sea, o sea, los instrumentos que utilices, y esos juicios van a estar enmarcados y también los instrumentos que se apliquen en unas teorías, en unas concepciones epistemológicas y teóricas. Y para este caso, las concepciones epistemológicas y teóricas van a ser neurocientíficas, principalmente desde las neurociencias más cognitivas, y neuropsicológicas. Es decir, buscarán explicar el funcionamiento de las personas aludiendo a teorías y conceptos basados en la organización estructural y funcional del sistema nervioso y cómo esto se relaciona con la conducta de las personas. ¿Sí? Eso es lo que hace una evaluación, evaluación neuropsicológica. ¿Listo? Es un procedimiento sistemático con el cual, en últimas, uno busca describir, interpretar, explicar, o sea, emitir como unos juicios, unas hipótesis sobre el funcionamiento, sobre la conducta de las personas relacionadas con unas teorías llamadas cognitivas. ¿Sí? Algo interesante es que estas evaluaciones se pueden hacer en un individuo, que es lo típico, que sean, o sea, como la neuropsicología tiene una historia clínica, o sea, nació en buena forma dentro de los ámbitos de la neurología, de la conducta, ámbitos de patologías individuales. Entonces, por lo general, se asume como algo individual, algo clínico, ¿sí? Pero no siempre, la evaluación no siempre tiene que ser individual. También puede ser una evaluación grupal. ¿Sí? Y uno utiliza como herramientas, varias herramientas para tratar de obtener información para emitir estos juicios, esta valoración. La primera herramienta que se utiliza es la observación. Puede ser una, la idea es que la observación sea sistemática, ¿no? Una observación participante, no participante, entonces, desde que el paciente abre la puerta, desde que hace contacto visual, cómo saluda, cómo se mueve, las posturas que hace, cómo el niño tiene posturas en el pupitre, en la silla, el contacto visual que hace, cómo interactúan un conjunto de personas entre ellas, cómo se relacionan un grupo de familias, etcétera. Depende del contexto, depende del grupo, depende si uno va observando diferentes componentes del comportamiento individual o social. ¿Sí? Se puede utilizar otras herramientas, otras fuentes de información como entrevistas, entonces, uno hace preguntas para dirigir, y casi siempre en la evaluación neuropsicológica no son preguntas abiertas, no es una entrevista, porque el tiempo acá es importante, la sistematicidad, el control, entonces, por lo general, uno tiene unos formatos o unos libretos de entrevista. Entonces, va a indagar, si son niños, entonces, primero por el contexto familiar, luego sobre aspectos prenatales, perinatales, postnatales, y como que están estereotipadas los tipos de preguntas, pero es flexible, ¿no? Una entrevista semestructurada. Se pueden, y la evaluación neuropsicológica se caracteriza, pero no lo es todo, por el uso de tareas estandarizadas que permiten unas medidas normalizadas, las cuales se suelen llamar pruebas, ¿sí? ¿Qué es una prueba en últimas? Es una tarea. Tú pones a la persona a dibujar, a tachar, a copiar, a decir nombres de palabras, tareas. La gente tiene que hacer algo, hacer cubos, lo que sea, se rompecabezas, son tareas estandarizadas porque siempre se realizan de la misma forma para garantizar que los resultados no sean producto de la aplicación, sino sean producto del desempeño, de la habilidad de la persona, de su competencia. Y son normalizadas porque la medición que se extrae de las tareas se compara con una norma, principalmente la norma es estadística, es decir, con unos puntajes bajo una curva normal, y que nos permite ubicar el desempeño de la persona en estas tareas con respecto al desempeño de otras personas similares. Supuestamente, ¿no? Esto es como el ideal de la evaluación neuropsicológica. ¿Listo? Preguntas sobre esa noción de evaluación neuropsicológica, o aclaraciones, o... Yo tengo una pregunta, profesor. Cuéntame. Sí, Marce indica que es más como la herramienta principal, es el juicio del neuropsicólogo, es decir, que para de pronto generar un diagnóstico neuropsicológico, ¿no es tan necesario siempre aplicar baterías que midan lo que estamos buscando confirmar? Depende del caso, y depende del contexto, y dependa para qué quieres el diagnóstico. ¿Sí? Entonces, hay casos en los que el mismo funcionamiento de la persona impide la aplicación de pruebas. Entonces, pues el juicio del experto es tan importante. Sí, claro. Esto es un... Ten en cuenta que, en últimas, el resultado de la evaluación... No hablamos de... A mí me... Me sorprende muchas veces, pero yo sé que eso funciona, pero también cuestiono muchísimas veces que se... Esa noción de que el resultado de la evaluación es un diagnóstico, y no es así. O sea, ni el objetivo de la evaluación es hacer un diagnóstico, ni el resultado de ser el diagnóstico, y lo último que uno debe revisar es el diagnóstico. Es una sugerencia que yo les doy. Cuando ustedes vean una evaluación neuropsicológica, lean todo el informe, vean las pruebas, pero no lean el diagnóstico. El diagnóstico los va a sesgar. ¿Sí? El diagnóstico no es sino más... No es sino una... Una categoría que se escribe basado en... Unos criterios que puede ser que se cumplieron o no se cumplieron. Es que es mucho más complejo, ¿sí? Entonces, la riqueza de la evaluación está en todo lo demás, menos en el diagnóstico. El diagnóstico es casi que es el estereotipo, ¿sí? Y uno no sabe si la persona lo establece. Muchas personas, la evaluación dice una cosa, el diagnóstico va en... O sea, la evaluación va... Está... Las evidencias están indicando algo, y el diagnóstico va a otro lado, simplemente porque tocó dar un diagnóstico, ¿sí? Entonces, tengan cuidado en basar todo en la evaluación y toda su interpretación y toda su lectura y su análisis solamente en diagnóstico, ¿sí? Porque además caen en el lugar común de estar etiquetando a las personas. De las personas comienzan a ser el disléxico, el autista, el esquizoide, ¿sí? O la persona que tiene... Las personas no tienen nada, las personas no tienen dislexia, las personas no tienen autismo. O sea, eso no está dentro de las personas, eso no se tiene como tener ojos, ¿sí? Eso simplemente es una etiqueta, como ser virgo, sagitario, ser... ¿sí? Ser colombiano. O sea, simplemente es una etiqueta que te permite un funcionamiento en diferentes ámbitos, ¿sí? Pero, pues, eso cambia también incluso a través del tiempo. Entonces, depende también del contexto. Y la... Entonces, hay contextos para los cuales, incluso las pruebas existentes, no son ni válidas, ni baremadas, ni estanalizadas. Entonces, es inadecuado usarlas para llegar a diagnósticos porque el diagnóstico va a estar sesgado, ¿sí? Hay otros casos en los cuales, por ejemplo, niños muy pequeños o niños con disfunciones comunicativas, ¿sí? O pacientes con afasias o algo así, pues es muy difícil aplicar las pruebas porque no responden a las pruebas. Entonces, la valoración se basa más en la funcionalidad, en la observación clínica, en las entrevistas y en el... y verlo en esos contextos cotidianos. ¿Sí? Claro. Hay ámbitos en los que, por rigor, por ejemplo, ante un peritaje o en un juzgado o algo así o ante un juez, tú sí necesitas tener pruebas estandarizadas y confiables para validar tu juicio, tu criterio como experto ante los demás. En últimas, ahí es cómo, qué evidencias yo doy a las demás personas para convencerlos de que mi juicio es válido, ¿no? Es una cuestión de validez del juicio que emite el experto. Si tú eres una persona muy reconocida, entonces muchas personas puede ser que te crean solamente con una observación de cinco minutos, que es lo que le pasa a muchos psiquiatras, neurólogos, neuropediatras, ven el niño y, ah, yo creo que tiene tal cosa y todo el mundo les cree porque es un juicio experto y porque tiene autoridad y, ¿sí? Y nunca aplicó una prueba y ya va y firma a neuropediatra como trastorno espectro autista, ¿sí? Y el diagnóstico queda sin haber aplicado una sola prueba y haber hecho una entrevista. Sí, así conozco mucho, entonces, ¿eso es una buena evidencia? No, no me parece que sea una evidencia válida, pero la gente usa los criterios de autoridad médica como criterio de validez. Tú puedes utilizar otras evidencias. El análisis psicosocial, el análisis familiar, los autorreportes, análisis genéticos, análisis electroencefalográficos, historias de vida, una gran cantidad de evidencias. Y dentro de las evidencias que puedes incluir para tratar de convencer a los demás, darle peso y validez a tu juicio, ya sea la evaluación completa o el diagnóstico, está el uso de pruebas. ¿Listo? Entonces, las pruebas hacen parte de los, de las evidencias que le van a dar más validez a tu juicio. Y adicionalmente, no siempre, pero para algunos criterios diagnósticos, por ejemplo, los criterios diagnósticos para dislexia, para trastornos específicos del aprendizaje, sí requieren el uso de pruebas. ¿Sí? Entonces, dentro de los criterios de especificidad y discrepancia, está que el nivel de CI, ya debes aplicar una prueba de cohesión intelectual, sea superior al normal, y está que haya una valoración cuantificable de una, una, una disminución en las puntuaciones de, específicas de lectura con respecto al resto del funcionamiento. Entonces, hay que necesitar aplicar pruebas. ¿Sí? Entonces, hay algunos criterios diagnósticos. Eso es casi que exclusivo de los trastornos espectro, de trastornos específicos del aprendizaje. Casi la mayoría son criterios más clínicos que, 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 basados en pruebas. Incluso, el diagnóstico de discapacidad intelectual puede hacerse sin una aplicación de un CIDI, porque hay casos en los que no se puede aplicar. ¿Sí? Sí, sí, ¿me hago entender? Lady. Sí, señor. Y una segunda preguntita. Sumerse mencionó que a veces no era necesario aplicar la batería completa para Mairago, que con que aplicáramos una sola escala, puede decirse, ya podíamos obtener, y teniendo conocimiento sobre el caso, podíamos tener como un perfil de lo que estábamos trabajando, ¿sí? Depende. Ah, bueno, y era el otro que te estaba en la parte de la pregunta, ¿cuál es el objetivo de la evaluación? ¿Tú para qué quieres hacer esa evaluación? Si tú quieres, por lo general las evaluaciones neuropsicológicas suelen ser robustas, suelen explorar diferentes funciones, no siempre, pero por lo general suelen ser así, entonces no basta con aplicación, pero puede ser que simplemente lo que te piden es evaluar aspectos de lectoescritura, entonces no tienes que evaluar tantas cosas, entonces puedes elegir subcomponentes, es más, si tienes poco tiempo, digamos, tienes solamente una sesión para hacer la exploración neuropsicológica, pues no vas a poder aplicar una batería, ni un WIS, ni nada, por decirlo, que tarda al menos tres a cuatro sesiones, esto tienes que ser muy organizado, planificado, e inteligente en decidir qué tipo de subescalas, o qué tipo de tareas, o qué tipo de información puedes usar durante ese poco tiempo para poder llegar a una conclusión importante para el caso, dependiendo del objetivo del caso, ¿sí? Ok, muchas gracias. Dale, dale, le digo unas preguntas, ahí me estendí un poquito, pero creo que son preguntas importantes para entender un poco más, porque hay mucho estereotipo, hay muchísimas como sentidos comunes que se da por sentado y que algo debe funcionar así, y no siempre. Bien, sigamos, ¿alguna otra pregunta, muchachos, algún otro comentario, mis niñas? Voy a comenzar a hablarles de los objetivos de la evaluación neuropsicológica, y con base en eso, de pronto salen más preguntas, van levantando la mano, o me interrumpen y lo vamos discutiendo. ¿Listo? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué hacer una evaluación neuropsicológica? Casi todo el mundo pensaría que la evaluación neuropsicológica se hace simplemente para hacer un diagnóstico, y yo creo que esa es la respuesta clásica, facilista y más imprecisa y que ya en este momento está obsoleta y a un futuro va a cortar tus posibilidades de trabajo y intervención y demás, ¿no? En realidad, el objetivo principal es conocer y explicar el funcionamiento de las personas, o sea, saber por qué una persona o un grupo de personas se comporta como se comporta en X o Y contexto. ¿Sí? Y en algunas ocasiones es principalmente, bueno, esta es la definición de Matute, ¿no? En el libro de 2012, de neuropsicología al desarrollo. Entonces, yo defendería y estaría de acuerdo con la primera parte, ¿no? Hasta identificar, conocer cómo funcionan las personas, si hay variaciones y ya. En algunos casos, no en todos, esta evaluación tiene que estar relacionada con alteraciones en el neurodesarrollo, ¿sí? Entonces, que es casi, esto sería el objetivo principal de la neuropsicología clínica, pero ya les he venido diciendo, insistiendo, que no toda la neuropsicología es clínica. Hay neuropsicología escolar, que es lo que ustedes están estudiando, hay neuropsicología, o sea, que es aplicada a los contextos educativos, hay neuropsicología forense, hay neuropsicología deportiva, hay neuropsicología para las organizaciones, hay neuropsicología aeroespacial, hay neuropsicología de las comunidades, y cada tipo, ¿y qué es lo que hacen? Pues, tratar de usar las teorías neuropsicológicas para seleccionar personas, facilitar o planificar los procesos educativos, pedagógicos, la selección de personal, la salud en el trabajo, la salud y el bienestar y la protección de los pilotos o de los astronautas, que sea, ¿listo? Es lo que lo tengan en cuenta. Entonces, la neuropsicología clínica sí trata de enfocarse más en hacer una valoración para tratar de descartar o de analizar un trastorno en el neurodesarrollo, pero esa es la clínica, ¿no? En general, y más la escolar, que es donde, los ambientes donde están ustedes, es más como conocer y explicar el funcionamiento de las personas a la luz de unas teorías neurocientíficas y neuropsicológicas, ¿listo? Algunos objetivos específicos que se pueden acomodar dependiendo del caso y del contexto. El principal objetivo es este, entonces, crear un perfil cognitivo, ¿sí? Ya sea el paciente, el estudiante, el piloto, el trabajador, el deportista, el futbolista, lo que sea. Por ejemplo, en ámbitos deportivos, la neuropsicología tiene un rol fundamental y muy importante y le da herramientas a los tenistas, futbolistas, pilotos, para poder desempeñarse mejor en el trabajo para hacer perfiles laborales, etcétera. ¿Listo? Y, en últimas, el resultado de la evaluación no es un diagnóstico, sino es áreas deficitarias, normales o similares a las personas de su edad, contexto, etcétera, y sobresalientes. En una orientación vocacional, por ejemplo, etcétera. Lo segundo, explicar el funcionamiento de las personas, ¿sí? Entonces, crear el perfil, explicar por qué las personas funcionan como funcionan, por ejemplo, en un ámbito forense puede ser muy útil, ¿sí? para descartar sí una persona que puede hacerse cargo de sí misma, de otras personas, puede hacerle daño a otras personas, puede ser responsable de algo, ¿sí? Contribuir al diagnóstico diferencial puede llegar a ser un objetivo, no el único, pero sí es un objetivo importante en la neuropsicología clínica, basada con pacientes. Facilitar estrategias para mejorar, yo creo que es el objetivo más importante y es, en últimas de todo esto tiene que salir, poder orientar a las personas y sus familiares en que mejoren su calidad de vida, en qué tienen que hacer, qué tienen que cambiar, qué deberían, ¿sí? Poderles orientar en la escuela, la familia, en otros escenarios para que tengan una vida mucho más saludable. Otro objetivo importante, principalmente, en ámbitos escolares y ámbitos clínicos es permitir generar, planificar, el resultado también de una evaluación es poder planificar una intervención y una rehabilitación y en ámbitos escolares un plan académico, un plan pedagógico, incluso contribuir a replantear, reestructurar los proyectos educativos, los currículos, las didácticas, etcétera, favorecer la creación de estrategias de prevención de problemas escolares, por ejemplo, en ámbitos escolares, apoyar los procesos pedagógicos y desarrollo saludable en ámbitos escolares, creo que es algo muy importante de la neuropsicología en la escuela, y es que le permita a los profesores, a los rectores, a los padres de familia, a toda la comunidad escolar, tener actividades que favorezcan el desarrollo saludable, brindar soporte y apoyo a la familia, en adultos mayores, en trastornos de neurodesarrollo, y muchas veces hacer seguimientos si un tratamiento es eficaz, no es eficaz, hay que cambiarlo, hay que ajustarlo, hay que modificarlo, o si algo sirve, o una intervención escolar. Estos son al menos nueve objetivos posibles, pueden haber más, no sé si a ustedes se les ocurran más o qué tienen, o qué comentarios tienen sobre estos objetivos de la evaluación neuropsicológica. Cuéntenme. Profe, no sé, yo pensaría que los orientaría más hacia lo que es, yo ahorita en el momento que nos reuníamos, te comentaba que ni siquiera en la misma presentación de lo que dice la universidad cuando nosotros preguntamos acerca del programa nos dan claridad, y en este momento y nos hemos reunido con algunos compañeros y decimos si realmente no hay una claridad, entonces es más que en este momento pues pensaría, no sé si me dirás si estoy equivocada, es que no nos vamos a enfocar en sí al diagnóstico, sino a las estrategias que se van a aplicar para mejorar la calidad de vida en todos los ámbitos. Claro, y si te das cuenta, si lo ves desde esa forma más global, no tan clínica, se te abre un mundo de posibilidades laborales, de intervención y demás, ¿sí? Perfecto. Sí, sin idea, ten en cuenta que hay una neuropsicología, o sea, yo creo que, y es un problema del país, de la formación de neuropsicólogos en Colombia y tal vez en Latinoamérica, y es que muchas veces siguen casados con una neuropsicología de hace 60 años, ¿sí? que era una neuropsicología puramente clínica, basada en el síndrome, basada en el diagnóstico, basada en los grandes casos, ¿sí? Y en ese contexto se han formado la mayoría de los neuropsicólogos, les digo que yo no me considero como tal un neuropsicólogo en el rigor de los casos, o sea, como, ¿sí? Eso ha venido cambiando enormemente durante el siglo XXI, ¿sí? Y la neuropsicología se ha venido transformando para replantearse ese, claro, no abandonar su postura clínica, pero sí, la postura de la neuropsicología en el mundo es que la neuropsicología no es puramente clínica, ¿sí? Que la neuropsicología hay un campo de acción que es más similar a una neurociencia cognitiva, ¿sí? Donde te abre un campo de acción en otros ámbitos que son ámbitos, como les digo, en los deportes, en la educación, en lo forense, ¿sí? Donde no está centrado en el caso, en el paciente, en el problema, claro, se puede abordar, sino que te da herramientas para hacer otras cosas y la evaluación en ese sentido también estaría encaminada a otro tipo de objetivos, no solamente a llegar a un diagnóstico, ¿sí? Además, con respecto al diagnóstico y eso sí, ya es algo menos personal, es un movimiento de las épocas, es algo que se viene gestando desde hace mucho tiempo y que los neuropsicólogos, como muchos neuropsicólogos, tienen complejo de médicos, que se creen médicos, pero en psicología hay una crisis enorme con respecto a seguir defendiendo una pastura biomédica basada en diagnósticos y esto es problemático no solamente en términos conceptuales, que se caen, muchas veces, yo creo, lo que me decía Mariana cuando yo no entiendo cómo los niños que funcionan de una forma les dicen que tienen TDAH y dos personas completamente diferentes tienen la misma etiqueta, yo creo que se les ha pasado, llegan dos niños con dos estilos de vida de funcionamiento completamente diferentes y ambos con un diagnóstico de trastorno respecto a autista y uno queda pues, uno cree con el criterio de autoridad que el que dio el diagnóstico sabe lo que está haciendo, la mayoría de las veces no, sigues repitiendo modelos, estereotipos como autómatas, ¿sí? Entonces, la postura a la que se está pensando o a la que ya se está haciendo en psicología en general, en neuropsicología en particular, es una postura trasdiagnóstica, ¿sí? Las posturas trasdiagnósticas van más allá de una categoría de llegar a una etiqueta, ¿sí? Explicativa, porque la etiqueta no explica nada, porque empezando, por ejemplo, cuando yo digo TDAH hay mil genotipos diferentes para poder, que se podían clasificar como de riesgo para el TDAH, no hay correlatos neurales para toda, y esas tres categorías de TDAH ya se cayeron y se hicieron, o sea, no es posible ser calificando las personas en tres tipos de TDAH, ¿sí? así sea la convención, ¿no? O sea, yo entiendo que ahí es la convención, pero pues las convenciones y las teorías están para replantearlas, ¿sí? Entonces, o seguimos casados con lo viejo o comenzamos a repensar nuevas formas de hacer lo que hacemos más a la luz de lo que se viene en el futuro, ¿sí? Entonces, claro, en ámbitos laborales ustedes tienen que respetar lo clínico, porque tienen que seguir dando reportes, RIPs, y usar los criterios que están en el CIE-11 y en el DCM-5. Si ustedes no, pues eso es legal, mejor dicho. Pero en términos de éticos, que ya va con lo ético, en términos de interpretar el comportamiento, en términos de darle una ayuda a las personas, podemos ir más allá y replantearnos esos criterios diagnósticos, no fijarnos en la categoría e ir hacia lo trasdiagnóstico. ¿Qué es lo trasdiagnóstico? Otro trasdiagnóstico es enfocarse en los elementos comunes a muchos problemas del desarrollo, del neurodesarrollo en este caso, ¿sí? Por ejemplo, podemos ver que en algunos casos de TDAH, de problemas del comportamiento, de casos diagnosticados con trastorno respecto a la autista, lo que tenemos son trastornos del control inhibitorio, trastornos de activación, y eso me da otra forma de entender lo que está pasando. basado en las neurociencias, basado en la neuropsicología cognitiva y otras formas de intervención. Ya entonces no tengo protocolos de intervención para el TDAH, sino protocolos de intervención para los trastornos de inatención, de falta de control vestibular o motor de fallas de inhibición conductual y eso me da otras herramientas. ¿Sí? Dale, Nadia, entonces, para que no entres en crisis. Y además, es muy, o sea, esa falta de precisión que tal vez tú no hayas en la misma especialización y entre los profesores, es buena también, porque eso quiere decir que hay una riqueza en aproximaciones desde las cuales ustedes deben interpretar y quedarse no con verdades absolutas que no sirven y no son funcionales en el mundo, sino con lo más funcional para su contexto. ¿Sí, Nadia? Sí, señor, muchas gracias. Preocúpate cuando te digan esto es así y ya, porque en ese caso tú no puedes modificar nada o te cierran o te tapan los ojos. Bien, y gracias por lo que me habías dicho anteriormente de que por fin como que ves algún tipo de organización en las cosas, pues porque eso es santificante. Bueno, entonces, con respecto a los objetivos, ¿qué no son objetivos? O sea, ¿qué desde lo que yo he leído desde mi aproximación considero que no es o para eso no se hace la evaluación neuropsicológica? Primero, no se hace para hallar una lesión. O sea, esto no es un método neuroanatómico. Yo no puedo decir, ah, si la persona tiene problemas de control inhibitorio, tiene un daño en el lóbulo frontal. Eso no se puede hacer. Yo no puedo decir, ah, tienen problemas de memoria, entonces es que el hipocampo no le sirve. No, eso no se puede hacer porque ahí hay un problema grande a nivel lógico y de cómo funciona la ciencia. ¿Sí? Eso se llama la falacia de la inferencia inversa. ¿Sí? Tampoco, o sea, para hallar una lesión o daño cerebral, pues tengo que hacer una neuroimagen y ya. Voy, lo meto en un pescano o en un resonador magnético funcional, o sea, en un TAC. Para hacer un diagnóstico, no, o sea, no todas las evaluaciones tienen que llegar a diagnóstico y eso es un problema principalmente en Latinoamérica y en Colombia. De nuevo, volvemos a eso. ¿Sí? Y hay una tendencia aquí, no sé si es un colombiano, y pensar que si uno va al médico tienen que encontrarle algo malo. ¿Sí? O si no el médico es malo. Ustedes que son clínicos, mis fonos, mis teos, o sea, no sé si se han enfrentado con jefes, profesores o padres donde ustedes no tienen un diagnóstico y les pelean, ah, entonces usted está haciendo mal su trabajo. ¿Sí? Y hay, incluso yo me acuerdo, yo estoy esclavado y las he dictado un montón de veces y he hablado con decenas hasta centenas, yo creo que miles de estudiantes que han pasado por la especialización y pues le cuentan cosas como, en tal colegio, si yo no tenía, si no daba tantos diagnósticos a la semana, mis indicadores de calidad se bajaban y mi trabajo estaba en riesgo. como a los profesores exigían que si no llenaban cinco cuadernos en el año, entonces también están haciendo mal sus trabajos, o sea, cosas como ridículas acerca de lo que es la eficiencia de un trabajador y más en este tipo de áreas. Entonces, ¿les ha pasado eso de que les exijan un diagnóstico a pesar de que aparentemente no lo hay? ¿O que sean presionados por dar un diagnóstico? Silencio absoluto. Nuevamente yo, pero sí, realmente, por lo menos no los docentes, los docentes uno realiza la observación de un estudiante, realiza todo el informe de comportamiento a nivel también cognitivo, y tiene esto, bueno, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Sí? O sea, de una vez, ¿qué tiene? Pues realmente no les diría nada si les diga el diagnóstico porque ellos no manejan cuáles son las... No, no sé. ¿Qué es lo que hay que hacer con ese diagnóstico? Sí, yo no sé, yo voy a hacer algo además de las clases para quitarle esa maña a las personas de decir que tienen, que las personas no tienen algo, pues tienen ojos, tienen cabeza, tienen manos, pero el funcionamiento no es algo que se tenga adentro. Uno no tiene depresión, uno no tiene TDAH, uno no tiene autista, eso es una... O sea, es una forma de hablar que hace daño, que le hace daño a las personas, que no facilita nada y que genera otra vez unos estereotipos de pensar que hay algo mal dentro de las personas. ¿Sí? Y eso no está así, no es tan sencillo. Entonces, gracias, Nidia. Entonces, sí, hay una tendencia muchas veces, por ejemplo, si tú eres un papá y vas y le pagas al neuropsicólogo dos millones de pesos y el resultado es que tu niño pide un funcionamiento similar a sus otros compañeros y que el problema es de ajustes en la casa, es muy probable que los padres salgan furiosos porque invirtieron en un profesional que no hizo su trabajo. ¿Sí? Y yo sí he visto más de un colega, más de un compañero, más de un neuropsicólogo, de un clínico que da diagnósticos que el porcentaje de diagnósticos a la consulta es cerca del 90-95% y eso me asombra porque eso no sucede en ninguna parte del mundo. ¿Sí? Otro que tampoco es un objetivo de la evaluación. Un objetivo de la evaluación no es curar o remediar los problemas de los consultantes. ¿Sí? Porque en la mayoría de los casos no es una enfermedad curable, o sea, no es una enfermedad, es una disfunción en el ajuste, o sea, esto se explica de muchas formas, pero no es una enfermedad como las enfermedades médicas, no es como tener fiebre, no es como tener un grano, algo que te puedan quitar o que te puedan poner un engüento y se curó. El tratamiento no va nunca, el objetivo de la intervención es curar, es devolver la funcionalidad, mejorar la calidad de la vida, lo que sea, ¿sí? Y por eso, entonces, el análisis más amplio de la evaluación te va a permitir a ti hacer ajustes en áreas familiares, personales, escolares, pero que mejoren la satisfacción de la vida de las personas, ¿sí? No tanto curar, bueno. Y el objetivo no es repetir como loritos cosas de hace 60, 70 años. Yo veo la mayoría de las personas que en neuropsicología casados con teorías, con, por ejemplo, muchos siguen hablando todavía de Asperger cuando esto ya está completamente desacreditado, incluso salió de los manuales diagnósticos, siguen hablando de trastornos generalizados del desarrollo, desintegrativos del desarrollo, cosas que ya se han replanteado de otra forma, ¿sí? Entonces, pues, uno se pregunta si es que nos actualizan o si simplemente están casados en lo que aprendieron hace años y, pues, esto ya no funciona así, ¿no? Listo. Esto es un poco con los objetivos. Con respecto a los objetivos, en el taller había unas preguntas que yo les hacía y era que ¿cuándo era necesaria una evaluación neuropsicológica? Tiene que ver con los objetivos, o sea, como para qué se hace. ¿Qué plantean ustedes, muchachos? Ya para ir cerrando. ¿Quién decide que se debe hacer una evaluación neuropsicológica y para qué hacerlo o por qué hacerla? Pues, nosotras decíamos que usualmente es algo que deciden los profesionales de la salud, ¿no? Entonces, muchas veces es el pediatra, por ejemplo, el que hace la remisión cuando los papás llegan y dicen es que en el colegio me dijeron tarararararara y el pediatra hace la remisión. Ha sido mi experiencia con mis estudiantes. Sí. O niños que están en terapia y les dicen bueno, ¿por qué no revisamos un poquito más a profundidad y se les remite a neuropsicología? Pero eso es un poco más un contexto de cómo funciona el sistema de salud en Colombia. Sí. En Colombia la evaluación neuropsicológica es un servicio especializado que muchas veces incluso está por fuera del post, pero bueno, entonces, que debe y como es un servicio de alto costo, entonces, debe ser un médico general no puede remitir a neuropsicología, por ejemplo, puede remitir a psicología, pero no a neuropsicología. Un psicólogo, no sé, creo que, no conozco cómo funciona, yo creo que eso depende del funcionamiento de cada EPS, pero hasta donde tengo entendido hay restricciones para que muchos profesionales en el área de salud remitan para evaluación neuropsicológica. y como que la convención y el estándar dentro de los sistemas de salud es que los que hagan la remisión sean los pediatras, los neurólogos pediatras, los neuropsicólogos, los psiquiatras pediatras, ¿sí? Entonces, bueno, eso yo creo que hay que revisarlo, pero entonces es más por cómo funciona el sistema de salud, ¿vale, Mariana? Pero no quiere decir que el único que pueda remitir es un médico, ¿sí? O sea, que pueda solicitar la evaluación. Sí. ¿Quién más? ¿Quién más debería estar en la capacidad de solicitar o en qué casos o por qué se hace una evaluación? Profe, pues nosotras pusimos que la evaluación neuropsicológica, bueno, pues es necesaria cuando se ve afectado algo en el desarrollo del niño, pero pues después hablamos contigo y tú decías que no necesariamente eso, sino cuando se quería también analizar como el funcionamiento cognitivo y nosotras pues desde como nuestros saberes que habíamos escuchado dijimos que pueden ser o los mismos familiares o remitidos por el colegio, por su gerencia del colegio, que es como lo principal de pronto lo que uno ve o personas que estén en la vida cotidiana que vean como que algo a nivel de algún área familiar, escolar, personal o social está sucediendo y necesita como una evaluación como integral y también de pronto cuando hay características no sé, eso es lo que pienso yo a nivel personal y no sé si estará bien cuando existen características o antecedentes de algo que puede hacer hereditaria, pensaría yo, pero eso es más como a nivel clínico que se puede dar según pues lo que tú estás diciendo, pero nosotras decíamos que era eso, que podría ser, no sé, remitido por el colegio y pues por alguien de salud también puede ser remitido principalmente por familia porque son como las personas más cercanas que empiezan a ver cómo el niño se está portando mal o el niño tiene algo o pasa algo. Y los niños que están en sistema de protección sus cuidadores los cuidadores que estén a cargo la trabajadora social exactamente, entonces también el equipo psicosocial puede solicitarlo, principalmente el defensor de familia o el equipo médico que entonces también los cuerpos que, o sea, todos los que vigilen o propendan por el cuidado o la protección de los niños podrían estar en capacidad de solicitar pagar una valoración, siempre y cuando se requiera conocer con mayor profundidad y explicar con mayor profundidad el funcionamiento intelectual de un cognitivo de un niño. ¿Listo? Yo lo he utilizado, yo realmente llevo cuatro años en donde yo lo he solicitado y la principal necesidad, es decir, lo he sugerido a través de la psicología escolar y lo utilizo como estrategia cuando los papás no cooperan con las estrategias que estamos aplicando con los niños que vemos algunas dificultades porque hay papás que se niegan a decir, no es que mi niño no necesita ese tipo de trabajos, ustedes lo están viendo de diferente forma. Entonces, yo lo utilizo y en el año yo hago la sugerencia porque sé que no las puedo remitir, pero hago la sugerencia y tengo un formato y lo coloco y coloco debajo cuál es el motivo por el cual creo que es necesario realizar esa valoración. la verdad no sé si lo hago bien, pero me sirve mucho. Sí, Nadia, y hay una herramienta que tienen los colegios o que tenemos todos los ciudadanos en fin, recuerden que todos los ciudadanos en Colombia somos garantes de los derechos de los niños, ¿sí? Si tú crees que por alguna razón se están vulnerando los derechos de los niños o es necesaria la evaluación neuropsicológica para garantizar el sano desarrollo y la no vulneración de un derecho de los niños, por ejemplo, el derecho al sano desarrollo o a la educación o lo que sea, se puede hacer la sugerencia. Entonces, a través de ese mecanismo es que los colegios, por ejemplo, muchas veces le dicen a los papás si usted no lleva al niño a que lo valoren, no se le puede, pues, tenemos que llamar al bienestar familiar porque usted le estaría violando los derechos a su hijo, ¿sí? Entonces, muchas veces la evaluación neuropsicológica puede llegar a ser un instrumento necesario para garantizar los derechos, el sano desarrollo de un niño en condiciones de vulnerabilidad, en condiciones de falta de ajuste, de lo que sea, y entonces también se puede exigir por un juez, por un juzgado, por un abogado, por el colegio, ¿sí? En ese sentido. Listo, entonces vemos que en múltiples elaboración neuropsicológica infantil es necesaria en múltiples ámbitos, es necesaria en diferentes ciudadanos, familiares, jueces, pueden solicitarla y esto no siempre tiene que llegar a un diagnóstico, sino que tiene que en general, el objetivo más general es conocer y explicar las condiciones, bueno, el funcionamiento y las condiciones un poco psicosociales y que influyen sobre ese funcionamiento también, ¿no? No solamente las condiciones individuales, porque también se analiza el funcionamiento familiar, el funcionamiento del contexto, de la cultura, etcétera, a la luz de las teorías neurocientíficas. Entonces yo creo que con eso hicimos ya un gran abordaje acerca de qué es la evaluación neuropsicológica, para qué se hace, cuándo se hace y y el contexto y quiénes más o menos serían las personas idóneas o que típicamente la solicitan, ¿sí? Ya para ir cerrando, entonces hagamos una comparación entre lo que sería la evaluación neuropsicológica en niños y en adultos. La evaluación neuropsicológica en niños, pues tengan en cuenta siempre que que los niños son personas que están en desarrollo y por lo tanto en ellos hay una amplia variación entre en lo que en cómo van funcionando, ¿no? Entonces no es lo mismo evaluar en niños que en adultos la evaluación de lo que se tiene hoy, el perfil cognitivo que se tiene un niño hoy puede cambiar en dos, tres semanas abundantemente en función de el desarrollo, los cambios hormonales, los el neurodesarrollo, la educación, la familia, etcétera, ¿no? Entonces hay una amplia variación individual, ¿sí? Y en las mismas mediciones. El diagnóstico de trastornos del neurodesarrollo es muy diferente al trastorno de las alteraciones adquiridas y por ello ustedes van a ver que en el DSM-5 hay un capítulo dedicado exclusivamente a trastornos del neurodesarrollo, ¿sí? Por lo general lesiones adquiridas en la niñez ante la rehabilitación esto responde y ante los cambios y los ajustes familiares responde de forma muy diferente a cómo responden en los adultos, ¿no? Entonces también cambia muchísimo la interpretación que se hace de lo que está pasando en el niño a lo que puede llegar a estar pasando en el funcionamiento de un adulto, ¿listo? Y eso mismo va a hacer que los pronósticos cambien, o sea, uno no puede generar pronósticos tan rígidos y tan a largo plazo en niños como sí en adultos. Entonces en adultos uno es más cauto, pronósticos más relativos, más flexibles y más a corto plazo. Esto es como también algunas consideraciones que se hacen con respecto a la evaluación neuropsicológica infantil. No sé si tengan alguna otra pregunta sobre estos temas. ¿No? Bueno, entonces cerramos este capítulo de introducción a la evaluación neuropsicológica infantil acá. ¿No?